y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero tenemos lo siguiente las novedades de la semana el día jueves estaría llegando esta mochila y también con este aspecto en la granada el día viernes tendremos esta recarga legendaria y en todo caso también estaría llegando como ya se había indicado esta nueva royal diamante especial que es muy aparte a la royal diamante que tenemos el día sábado todos los royales con descuento y también la llegada de este nuevo evento lo cual tendremos estas recompensas con estos skins y también el día domingo aspectos y emote de mascotas pues a lo mejor son implementados en la sección de tienda el día lunes se estaría implementando este skin del género femenino y en todo caso el día martes tendremos la llegada de este emote y entonces estas son las novedades de la semana que tienes que saber de igual forma en el transcurso de los días se estarían indicando a la brevedad nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao